Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y en el día de hoy vamos a hablar de todas las filtraciones que están saliendo. Porque chicos y chicas, todo el mundo está hablando, va a salir una nueva caja, van a salir nuevos mapas, puede que una operación. Todo esto y mucho más, vamos a verlo ahora mismo. Lo primero que tenéis que saber chicos y chicas, hoy Counter Strike cumple 25 años, así que nada, muchísimas felicidades a todas aquellas personas que formaron parte de este videojuego. Una fecha que mucha gente tiene en la cabeza porque Valve hace unos años celebró el décimo aniversario de CSGO. Como vais a ver en pantalla, os reflejo también un poquito la memoria, esto es lo que nos dieron por ese aniversario. Esta medallita con Cupcake, la cápsula del décimo aniversario, algunos mapas y la gallina con el gorrito. Por lo tanto chicos y chicas, Valve sí tiene en mente estas fechas. Pero esto se queda un poco corto, porque chicos y chicas, Aquarius, uno de los mayores leakers que hay en la escena, dijo lo siguiente el día 16 de junio. Puedo confirmar con absoluta certeza que la nueva caja de Counter Strike 2 está trabajándose, así que esperar que venga con otro contenido muy, muy pronto. La pregunta que os estaréis haciendo, pero Black, este tío se lo puede inventar, a lo mejor ha oído algo, puede que no sea una realidad. Vamos a ver lo que dice, porque Arrow le entrevistó y tiene mucho que decir. Aquarius, ¿qué es lo que pasa, bro? Por favor, te lo que pasa. ¿Qué te gusta? ¿Cómo te lo que pasa? ¿Cómo te lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, bro? I got the info using an exploit. No shot. In fact, I got the info using an exploit that I reported three times directly to devs, and they never bothered to fix it. So I was like, fuck it, who cares? If they don't care, why should I care? But I'm not going to, I know the skins, but I'm not going to leak anything to anyone for any amount of money or anything. Because imagine, I say, like, yeah, this skin X is going to be added, and then it's not added. Yeah, yeah, yeah. Like soul crushing for the skin creator. Por lo tanto, chicos y chicas, podemos confirmar que una nueva caja va a venir próximamente. No se sabe cuándo, no se sabe si va a ser hoy mismo, mañana, pasado mañana. La semana que viene, todo esto es una incógnita. Lo que también dice la entrevista, que os lo voy a explicar, pero no os voy a poner las traducciones, ¿vale? Es básicamente que, ¿recordáis hace unos meses que se filtraron skins de Counter Strike 2? Mucha gente decía que iban a ser skins de la nueva caja, etcétera, etcétera. Pues él dice que estas skins nunca van a ver la luz en Counter Strike 2. Las skins que se filtraron iban a ser una operación de CSGO, pero resultó que como se dieron prisa en acabar Counter Strike 2, desecharon la operación de CSGO y, por lo tanto, estas skins nunca van a ver la luz. Es lo que dice, veremos en un futuro si tiene razón. Más cositas, chicos y chicas. La gente ya está empezando a hacer su caja, ¿no? Cajas en las cuales hay skins del Workshop y, como veis, han incluido el cuchillo Twin Blade. Porque, os recuerdo, chicos y chicas, que 5 cuchillos fueron filtrados hace mucho tiempo. Estamos viendo el Kunai, este es el Twin Blade, este no sé cómo se llama, la verdad. Tenemos el Kukri y, por último, este de aquí. Kukri ya ha salido, por lo tanto, la siguiente caja tendrá o un solo cuchillo o el Kukri más el nuevo cuchillo. Eso es lo que se está rumoreando, ¿vale? Así que, nada, muchísimas ganas de ver esa cajita, a ver lo que contiene. Pero, esta caja no vendría en solitario. Por eso, hay gente que habla de operación. Porque, chicos y chicas, esta nueva actualización incluiría también 5 mapas. Como son Cera, que si no me equivoco es el antiguo Santorini. Memento, Assembly, Pool Day, no sé si muchos de vosotros... Bueno, ya tenéis que tener una edad avanzada. Pero yo recuerdo en los cibers jugar a este mapa, que es mítiquísimo. Y, por último, chicos y chicas, el mapa de Mills. Además, el creador del mapa de Mills dijo el otro día lo siguiente. Bueno, os voy a postear un tutorial de Smokes en caso de que lo necesitéis próximamente. Pon el vídeo y la cuenta de Counter-Strike, chicos y chicas, ha contestado. Esto ya va indicando que la actualización va a ser muy, muy real. De hecho, chicos y chicas, os voy a poner un breve repaso a este mapa de Mills. Porque sería el mapa competitivo. Pero ya vais viendo que hay muchos indicadores de que la actualización va a llegar. Lo dicho, no se sabe si va a ser el día de hoy, si va a ser próximamente. Porque si no recuerdo mal, en la actualización del décimo aniversario tardó algunos días más. No salió en el mismo día del décimo aniversario. Por lo tanto, chicos y chicas, miércoles, jueves, viernes, desde mi punto de vista, va a salir esta semana. Puede que salga la semana que viene. Puede que no salga. Todo es un misterio, ¿no? Con Valve. Pero bueno, este es el mapa de Mills, chicos y chicas. Un breve vistazo para que os hagáis una idea de cómo es el mapa. Pero el vídeo no ha acabado, chicos y chicas. Gave Followers ha dicho básicamente lo siguiente. Y es que en la base de datos del juego ha encontrado CS2 keychains collided with their guns, which are separate entities. Lo que significa básicamente que los llaveros colisionan con las armas y que van por separado. Así que chicos y chicas, como él dice, esto ya dice por sí mismo que los llaveros van a llegar a conter strike. De hecho, ya están apareciendo fanarts de llaveros que son los pins, ¿no? Que hemos visto en el videojuego durante muchísimos años. Y me gustaría que fueran una realidad. Pero ¿será en esa actualización? No se sabe. Yo personalmente pienso que no. De hecho, también el tito Gave Follower en un vídeo ha dicho que ha encontrado lo siguiente slot de cabezas, chicos y chicas. Por lo tanto, esto quiere indicar que próximamente podremos cambiar la cara de nuestros agentes. No se sabe, de hecho, se filtró hace muchísimo tiempo en un vídeo que dice que todo el agente de CS2 es personalizable, pero de momento Valve no ha incluido nada al respecto. Y por último y con esto a cabo, están haciendo actualizaciones durante esta semana todo el rato. Estaréis viendo un montonazo de post. Así que Valve se está moviendo, chicos. Sí, sí. Valve se está moviendo. El caso es que subirá, nunca se sabe. La caja me parece que está bastante confirmada. Los mapas también están bastante confirmados. Pero es algo más, no se sabe. Con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos con mucho más. Chao, chao. 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 Chao.